Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Estoy vestida de deporte porque me espera una tarea bastante larguita y bastante complicada que es el tema de cambio de armario, pero sobre todo lo que quiero hacer es eliminar toda la ropa que ya no quiero. Ha habido un montón de cosas de este verano que no me he puesto y que creo que no me voy a volver a poner. Así que esta vez sí que de verdad quiero darle caña a Vinter y subir algunas cosillas por allí. Pero bueno, vamos a intentar con la excusa de que voy a intentar subir más cosillas a Vinter, pues a ver si así me deshago de más ropa que me cuesta muchísimo trabajo la verdad. Así que vamos manos a la obra que voy a estar aquí liada todo el día seguro y deseadme mucho ánimo. Si vosotras tenéis que hacerlo, no lo retraséis más, hacedlo conmigo si queréis o me ponéis de fondo y vais haciéndolo conmigo porque la verdad es que para eso se necesitan bastantes ánimos. Voy a empezar por este cuarto que bueno, tengo todo lo que es de aquí de colgar, ahí tengo algunos zapatos y bolsos, tengo todo lo que son las caoneras donde está el puesto, así que vamos manos a la obra y voy a ir sacándolo y mirándolo todo. Voy a empezar por este cuarto que bueno, voy a empezar conmigo. Voy a empezar por este cuarto que bueno, voy a empezar conmigo. Voy a empezar conmigo. Voy Sometimes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado recuerdo que no me pude comprar casi apenas el 6 porque no vi muchos en rebaja Y este año pues mirad, todo ese cajón que voy a llenar ha sido de jersey que me he comprado Tampoco es que sean tantos como lo que parece, ya sabéis que son gorditos, aparte también va un pantalón intruso Pero estoy bastante contenta porque he comprado todo de colores básicos menos el verde que resalta un montón Pero creo que me van a dar el apaño durante todo el invierno Y ya con eso voy a tener el apaño y no voy a tener la obligación de comprarme ningún otro Que a lo mejor cae alguno Pero ya sabéis, ya puede ser a lo mejor más especial o un poco más distinto Porque ya tengo una buena base Porque los del año pasado los tengo, no los veis, que son en una caja de ahí arriba Y no me acuerdo bien pero yo sé que estaba bastante falta O sea que a lo mejor tengo uno o dos Y todo hecho Así que ni tan mal El Papa El Papa Lo League El P Primer cuarto de ropa terminado Y bueno, no he sacado las cosas de invierno todavía Porque me parece demasiado exagerado Es que aquí ahora mismo hace fresquito Pero esto nos va a durar seguro que unos días Y después vamos a volver a tener calor seguro Así que vamos, he quitado los más más de verano He seguido dejando incluso los bikinis Porque seguro que todavía tengo que echar mano a alguno Y voy ahora con el tema de los bolsos Para terminar ya esta habitación Toda esta montaña es lo que voy a vender, dar No lo sé todavía muy bien No he hecho la separación Pero he hecho es lo que no me quedo Así que bueno, no está nada mal Bueno, yo os enseño un poco Este cajón ha quedado prácticamente vacío Estos son dos camisetas de manga larga Y he hecho algunas camisetas de manga corta Que no tengo colgadas Este cajón está vacío Y aquí abajo tengo pantalones más de verano Algunos pantalones y faldas de invierno Y pantalones de invierno Por aquí he colocado todo el tema de las bufandas Por ahí atrás tengo gorros y guantes Y aquí cinturones Esos son los jerseys y cositas de invierno Sudaderas Por ahí arriba están los jerseys que os decía Que tengo que bajar del año pasado Después esto ha quedado tal que así Los pantalones por aquí y faldas Estos son conjuntos de lino Que todavía puedo ponerme Pantalones y faldas Camisetas tanto de manga larga como manga corta Y algunos tops Y por aquí los bolsos que no están muy ordenados Pero por lo menos los he vaciado y limpiado Y ya por fin estamos en mi cuarto con el alamario Donde tengo básicamente chaquetas Así que no sé muy bien Qué tipo de limpieza voy a hacer aquí Porque ya os digo que lo que tengo son chaquetas Y no creo que me deshaga de muchas Pero bueno, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues básicamente aquí me ha servido para organizar un poco Y para darme cuenta Bueno, sí, estas son camisetas del Betty que tenemos Y las tengo yo aquí guardadas Para darme cuenta de las chaquetas que tengo y demás Y también pues de mi pensamiento De que yo no tengo blazer Y tengo nada más que 5 o 6 O sea que eso de que no tengo Ya me ha quedado claro que es una ilusión mía Sí, es cierto que no tengo una negra Pero bueno, es que no tengo negra lisa Pero sí tengo negra Una de piel de mi madre de hace mil años De cuando ella tenía mi edad Así que imaginaros Pero bueno, está bastante bien Así que de esta no me hace falta ninguna Así que es cierto que me hace falta Una biker de cuero Una chaqueta de cuero Con lo que a mí me gusta Y aparte que se llevan desgazadas Bueno, ya viene en camino La verdad eso no hacía falta que lo hubiese por aquí Porque ya me la he pedido Y os haré hoy pronto Y nada, aquí tengo gafas de sol básicamente Lo voy a poner por aquí Y me voy a traer algunas que tenía por ahí Y así ha quedado el cajón del deporte Que esto era una auténtica leonera No se veía absolutamente nada Así que bastante contenta Y ya lo que me quedan son tres tonterías Terminar de ordenar algunas cositas Que no son de ropa Limpiar y demás Pero bueno, voy a despedir ya el vídeo aquí Que creo que habré grabado suficiente He tenido que borrar algunos clics incluso Porque la cámara no me dejaba grabar más Más tiempo Así que nada Espero que os haya gustado Y os haya entretenido Al menos eso Que os haya animado un poco A hacer vuestra limpieza Os dejo mi usuario de Vinted por aquí Para, por si queréis echarle un vistazo A lo que suba Que todavía pues bueno Me lo tengo que probar Y subirlo y demás Así que todavía no se lo ha subido Pero ya he subido Algunas otras cosillas Y dejad vuestros usuarios de Vinted Si queréis por comentarios Y así pues nos ayudamos entre todas Y le echamos un vistacito Y nada Nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Que ya va a ser de robita nueva Que me ha llegado Y me tienen que llegar A unos pedidos también Muy guay Y eso Suscríbete si no lo has hecho Para no perderte ninguno Y un besito muy grande ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!